¡Ahora ven y un pensamiento! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Ya están listos! ¡Que comience el propósito! ¡Ahora ven y un pensamiento! ¡Ahora ven y un pensamiento! ¡Te confiaste! ¡Ahora ven y un pensamiento! ¡Muy bien! ¡No lo dijiste! ¡Aaah! ¡Espera! ¡En el día máximo poder! ¡Se trata de ti! ¡Se trata de ti! ¡Aaah! 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 ¡Kamehame! ¡Me confiaste! ¡ taken a digas! ¡Si! ¡Ja! ¡Ya vengo hoy 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 hoy! ¡He ha aumentado! ¡Diez veces! ¡Kamehame! ¡He ha aumentado! ¡Diez veces! ¡Muy bien! ¡Tú lo que hiciste! ¡Qué espera! ¡Este será tu final! ¡Yo me dejo el 5 de hoy! ¡Te confiaste! ¡Te confiaste! ¡Me dejo! 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 ¡Es el ganador! Definitivamente tú tampoco eres el dios Super Saiyan que creí ¡No ganaremos esto! ¡Di a paz y felicidad! Unamos toda nuestra fuerza ¡Ya ti venceremos a todo dolor por venir! ¡Con valor conseguirás tu ser héroe! ¡No! 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 ¡Gracias!